Hoy no va a ser buenas tardes, hoy va a ser buenos días Bueno, pues aquí estamos en el término de Osuna, aquí en una finca de agua dulce Dios y blanco, fijaros que va a ser este el principal culpable de que si pueden estas aceitunas llegar a buen término Lleguen Estas tierras así blancas, como he comentado de una vez Aguantan mucho la humedad y hacen que el olivo esté como está este olivo El porcentaje más alto de esta victoria y este cuaje que tenemos no solo aquí Sino en el total de la finca, en estos hojiblancos de secano Ayer cayeron 4 o 5 litros, fijaros como están Están muy buenos, de los mejores ositos que he visto hasta ahora Y os digo, el principal éxito de que estos olivos estén así No la tiene otra, sino el dueño que ha apostado y ha dejado apostar Para que podamos llevar esta finca a buen término Fijaros que calibre, como está ya pasado de tercera generación Y fijaros Un olivo Este año, con esta carga Que tiene un 50% al precio que tiene hoy día la aceituna Es olivos con un 70% y un 80% La finca da gusto venir a ver con los problemas de cuaje que hay este año Pero que si bien es verdad La lluvia que ha habido por esta parte Y todo ha sido como en todos los sitios Pero tengo la suerte de tener este cliente que apuesta Que me deja hacer y se deja hacer En pro de tener, pues, estas barbaridades Fijaros, que vayamos a los olivos que vayamos El cuaje ha sido muy bueno Ha tenido una floración, cuando venimos a verlo en floración Tener una floración súper abundante Y es lo que digo O sea, cuando tenemos una floración como la que ha habido este año Que ha sido bestial O sea, fuera de lo normal en muchos casos Si es, imaginaros que cada aceitunita necesita Un punto o un miligramo de una sustancia Y ese olivo va justo, 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 justo de comida Tenemos abortos pistilares Tendremos pérdida de cuaje Tendremos mil cosas ¿Vale? Porque no está preparada la planta Y esta planta está preparada Una planta no se prepara con un tratamiento Ni con un año Hay que llevar un equilibrio Hay que llegar a una sintonía Hay que llevar a una dieta Para que esa planta tenga unos niveles nutricionales Medios Más bien altos No solo nutricionales, sino de micro Como podéis ver El color que denotan todos estos olivos O sea, no se ve ningún bloqueo No se ve ningún amarillente No está, también, de casualidad Pero que no vemos lo que este año está de moda Esta hojita amarilla Son unos olivos Que han estado También se verdeó este año Y fijaros, eh Esperemos que lo lleve a término No dejaros engañar Por productos milagrosos No dejaros engañar por marcas No dejaros engañar por... A mí me funciona Porque cada finca tiene unas necesidades Toda la finca para llegar a un equilibrio nutricional No es el echar comida por echar comida No siempre se le puede echar lo mismo Hay que buscar un equilibrio Hay que subir los micros Tener los macros por encima Evitar bloqueos, como siempre he dicho Y en pro de buscar un olivo de este tipo Que pueda abordar la floración que ha tenido Con la sequía que hemos tenido Y en eso, aquí, en un olivar De secano Y hojiblanco Pues nada más Es un nava Crecemos juntos